¡Suscríbete! A mí no me puede hablar de calle Ni en corto rifle ni metales Aonde que tú quieres que yo baje Y para qué si tú ya no eres nadie Estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Pero pa'l futuro Haciendo dinero, estamos haciendo dinero Ponte pa'l futuro Haciendo dinero, estamos haciendo dinero Estamos haciendo dinero Pero pa'l futuro Estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Ponte pa'l futuro No te voy a mencionar, ya no te lo mereces Demoraste tanto tiempo para tanta estupidez Ni la pista se salva de ese mierdero Ahora con mi lápiz te entierro y te desentierro masoquista Así es que se desarma una pista, te llevo mil años luz Si hablamos de ser artistas, hablemos de composición Tú no eres ni la mitad de la mitad de lo que soy Definitivamente, mente definitiva Este muro no existe quien lo derriba Es tan nervioso tragándote la saliva Te voy a prestar mi mente pa' que mejor esto escriba Enemigos ocultos que escriben en contra mía Es que ellos saben que guerreas con un duro Te tengo enfermo rascándote las estrías Responderme fue un error, eres bruto con vez de burro Vámonos con el cara Estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Estamos haciendo dinero, pero pa'l futuro Haciendo dinero, estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Ponte pa' lo tuyo Haciendo dinero, estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Pero pa'l futuro Haciendo dinero, estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Ponte pa' lo tuyo Yo subo como ascensor, tu coge las escaleras Sacándome navaja, en plena balacera La movie de maleante no te queda Soy el osa, mavi laden de Alcaedas No es mi culpa tener, lo que a ti te hace falta Búscate una estrategia, o juegate la carta Que carajo, que tu eres quien Háblate un talento, que ni me molo ve Te falta mucha coherencia Eres internacional, pero brillas por tu ausencia Del mente eres inválido Desde el primer round, te tengo en efecto domino Yo me llamo, yo me llamo Te refresco la memoria, copiabas a mexicano Hablaste de la manada Cuando te ves al espejo, tu no miras nada Estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Pero pa' el futuro Estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Ponte pa' lo tuyo Haciendo dinero, estamos haciendo dinero Estamos haciendo dinero Pero pa' el futuro Haciendo dinero, estamos haciendo dinero Estamos haciendo dinero Ponte pa' lo tuyo Mi experiencia, lo sigo matando con mi esencia Cuando me escuchas se silencian Última vez que te respondo, tú estás crudo En composición te gano un mollo Y rapeando te gano un mudo Un consejo ya debe retirarte Vende o pone en promoción lo que compraste Con esta ola naufragaste El intento de ser cantante fracasaste El respeto que me gana es gratificante Chiquito y flaco pero tú siempre me ves gigante Soy el patriarca, llámame Matusalén Te pones de rodillas y cuando me ves de pies Recuerda coser de esta partida no vas a encontrar un sastre Llego al capón matando a todos estos gángsters Te pones blanco como el talco Eres más falso que el proyecto de acueducto en tu mapa Estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Estamos haciendo dinero Pero pa' el futuro Estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Estamos haciendo dinero Ponte pa' lo tuyo Estamos haciendo dinero, estamos haciendo dinero Estamos haciendo dinero Pero pa' el futuro Haciendo dinero, estamos haciendo dinero Estamos haciendo dinero Ponte pa' lo tuyo Armin la nota de guerra Sabes que es lo más hijo de puta Que tú tienes un mejor estudio que yo Pero mi calidad está por encima de la tuya Me siento en la verga Alberto Zaya Dime cómo suena este fajo Y no te voy a mencionar Y te respondí por amor al arte Y porque me diviertes Demasiado Los invito a que me tiren todos Todo gasta en music A todos le doy sopa y seco Tú no me ganas ni volviendo a nacer Esta respuesta siempre fue innecesaria Yo te lo dije, vas a desaparecer No te quieren como la reforma tributaria